Cuida tu piel con protectores solares, rayito de sol. Distribuidor exclusivo, Eduardo Chiape. Purificadores de agua Doubleton. Tecnología de filtrado superior. De origen inglés, con múltiples certificaciones de calidad. 0800-8876. Pero bueno, no sé si se puede. Bueno, en realidad insiste este televidente, dice el medicamento neutralizante se tomaría, pero es un condicional. Sí hay neutralizantes de grasas. Quizás por eso esté tratando de utilizar esto como un posible ejemplo. Se tomaría, por ejemplo, 20 minutos antes de las comidas, siendo neutralizadas la sal en sal y pasarían a nuestro organismo sin hacer daño. No se puede por ahora. No. La tecnología no lo permite, la ciencia no lo sabe hacer y nuestro organismo sí se presenta la sal en boca y se disparan una serie de implementos, perdón, de circunstancias en nuestro propio cuerpo que se complican. Por ejemplo, se eleva la presión arterial. Sí, exactamente. Con el daño consecuente de todo nuestro árbol vascular. Bien. Tanto cardíaco como cerebral. Perfecto. Cardíaco, cerebral y empezamos a hacer trabajar al riñoncito mal. Muy mal. Porque el riñón, siempre lo destacamos, o los riñones, funcionan mejor cuando trabajan mucho. Exactamente. Exactamente. El tema es cuando empiezan a dejar de trabajar. Ahí está. Pero trabajan mucho cuando tienen agua pura. Exactamente. Si nosotros se la contaminamos, pasa lo mismo que en todos lados. Contaminamos el agüita que circula y todo comienza a funcionar mal. Y en estos riñones, obviamente, todos sabemos lo que significa para nuestro organismo riñones funcionando mal. ¿Hay bebidas que también tienen sodio? La mayoría. ¿Aún los refrescos sin azúcar? Aún el agua. Ah, bueno, claro. Sí, sí. Aún el agua potable. Y el agua mineral. Y el agua mineral. Y es que hay aguas minerales que uno nota que son más alobres que otras. Y es más, uno elige también pensando en eso. Muchas veces. Y algunas personas que han padecido patologías renales... Acá hay un cámara que ahora está de licencia, el Tuma, que se está hablando. Esa no porque tiene más sodio. Sí, sobre todo las bebidas azucaradas, aún aquellas que se ha sustituido el azúcar por edulcorantes, la sal no se ha sustituido y tienen enormes cantidades de sal. Recalcar lo que decíamos hoy, no por ser galletitas dulces no tienen sal. Lo mismo pasa con los refrescos. Una lata de refresco cero, aunque no tiene nada de azúcar, te levanta. ¿Por qué te levanta? Te levanta el sodio. Por la cafeína, si no lo será, ¿no? Te levanta el sodio. Sí, sí, tal cual. Y te levanta el sodio, también en cafeína muchas veces, ¿no? También, también en cafeína. Pero las que no tienen cafeína te levantan el sodio. Sí, sí, sí. Doctora, por favor, ¿cuál es el máximo de sodio que pueden tener los alimentos elaborados? Pregunta un televidente por WhatsApp. Sabemos que sin sal es mejor, pero es bueno saber cuál sería el máximo saludable. Bueno, en un tiempito más, eso lo van a tener a la vista y claramente distinguible. Y es con el etiquetado frontal que todos sabemos nuestro país ya ha sacado por decreto de presidencia y que se implementa a partir de 18 meses de que se aprobó y ya se aprobó el año pasado, o sea que estos 18 meses están corriendo. Porque esto depende de la porción, del concentrado, o sea, no hay un estándar fijo para cada alimento, sino que esto es proporcional al tipo de alimento, a la cantidad de sal, a los ingredientes que contenga. Pero este etiquetado lo que nos va a permitir es ver en la góndola y a primera vista si es alto en sodio o no es alto en sodio. Y el alto o no en sodio está basado en la cantidad recomendada que dijimos hoy de 5 gramos por día y por persona. Doctora, si usted va a una casa cadena o no de venta de comida rápida y esa casa se sustenta vendiendo hamburguesas y promocionándolas. La intendencia, Montevideo, esta ciudad que usted fue a presentar a Bangkok, ¿logró que hubiera allí un menú alternativo sin sal? Sí, se logró. Esas casas de comida rápida con venta principalmente de hamburguesas tienen hoy en la oferta un menú sin agregado de sal, aún de hamburguesas, aún de papas fritas. Vamos por él, Sotelo. Sí, y unas ensaladas espectaculares. Estamos liberados, sí, pero ensaladas ya sabía. Claro. Ensaladas yo te hago en casa. Bueno, el decreto lo aclara. No podía integrar este menú ensaladas exclusivamente a base de verduras frescas. Porque si no era muy sencillo poner un 10% de ensalada de lechuga, ensalada de tomate, ensalada de zanahoria y llegábamos al 10% sin ninguna novedad. Claro, se supone que nadie va a comer como plato una ensalada de lechuga. Exactamente, entonces el decreto lo dice claramente, lo establece, no puede estar formada por este tipo de ensaladas, este 10%. ¿Sabes que cuando uno va a comprar sal se encuentra, hace ya algunos cuantos años, más que antes, distintos tipos de productos. Bueno, eso es iodada, iodada, fluorada, pero últimamente apareció sal de rosada del Himalaya. Sal marina, ¿no? Entonces uno dice, no, si es marina debe ser mejor. Sodio. O sal del Himalaya, que estuvo allí millones de años, debe ser fantástica. ¿Hay alguna diferencia? Sodio. Es lo mismo desde el punto de vista de... Sodio. Claro. Estamos sustituyendo sodio por sodio. No hay diferencia. No. Por más que venga del Himalaya, es sodio. Es sodio. Sube la presión igual. Exacto. Momifica las arterias, con perdón de los momificadores, que deben de decir, no es exacto el término. Doctora, genial dice Susana, perdigón migliónico, pero hay otra cosa que está faltando. Y ya que tenemos una ciudad sin sal, o por lo pronto trabajando en esa línea... Oídos abiertos. Oídos abiertos, dice la doctora, que además tiene la responsabilidad porque es directora de la División Salud de la Intendencia de Montevideo, sin azúcar. Absolutamente de acuerdo. Mire lo que le pasó. Me he recorrido muchos lugares y solo en un local de uno de los shoppings tenían dos postrecitos sin azúcar. ¿Qué hacemos los que no podemos comer nada de azúcar? Y si es cierto que la nutricionista me... Sí es cierto, la nutricionista me enseñó a leer las etiquetas. Bueno, pues la mayoría dicen light. Por lo tanto, tiene azúcar. Tiene menos. Y hay que llevar lupa, o como yo, le saco la foto con el celular, agrando la foto, dice la televidente, y ahí recién puedo leer. Está etiquetado muchas veces, pero no hay manera de leer lo que dice. La verdad, es absolutamente cierto. Perdigón, chapó. Porque todo lo que usted dijo es cierto. Es absolutamente cierto. Pero bueno, la Intendencia en esta iniciativa se ha puesto a las pilas con respecto a la sal. Esto no quiere decir que no trabajemos el azúcar. Lo trabajamos y, de hecho, en el etiquetado frontal del que hablábamos hace un ratito, la Intendencia de Montevideo trabajó codo a codo con el Ministerio de Salud previo a la salida del decreto. Hablamos, doctora, obviamente de azúcar de caña, el agregado de azúcar, el azúcar de las frutas o de otros... No, estamos hablando del azúcar que agregamos en la elaboración de los alimentos y que también va a aparecer en el etiquetado diciendo alto en azúcar, alto en grasas, alto en sal, alto en calorías. ¿Cuándo es ese etiquetado? 18 meses es lo que prevé el decreto a partir de su aprobación, que fue en agosto del año pasado. Están corriendo los 18 meses. Este año no lo veremos. Seguramente 2020. Bien. Tendremos que aprender a leer esas etiquetas como lee la televidente. Están en la cara frontal, en la cara principal del alimento. Son absolutamente visibles de lejos para que uno no tenga que ponerse ni agrandar en la foto, ni ponerse los lentes, ni agarrar lupa. Eso es lo que este decreto de alguna manera hizo. Visibilizar el alto en... Y no tener que enfrentarse a esas etiquetas que a veces hay que hacer un especialista para entender lo que quieren decir. Mirá lo que dice Adriana. Dice, bueno, buenas tardes, muy interesante programa. Debo decir que mi casa se cocina sin sal hace tiempo. Soy hipertensa. Pero me pasa que, por ejemplo, la carne yo la siento salada. Puede ser que el paladar se haya... Acostumbrado. Claro, pero no que se le agrede sal a la carne. No, si la carne está comprada en la carnicelía y elaborada en casa, tiene sodio, obviamente. Lo hemos dicho siempre. Todos los alimentos, hay muy poquitos, los hay. Pero tanto como para que lo perciba Adriana con el paladar. Si se acostumbró a comer absolutamente sin sal, sentimos el sabor de las comidas. Y algunas tienen más sodio que otras y podemos percibir esa diferencia. Realmente lo podemos. Yo lo percibo también esa diferencia. O sea que usted come sin sal. Sí. ¿En su casa? ¿Cuántos hijos tiene, doctora? Sí, yo tengo tres hijos. Tres hijos. Vamos a hablar de esa etapa, la etapa de empezar a alimentar. La más importante, acostumbrar el paladar al no agregado de sal. Mis tres hijos, que hoy son adultos, se criaron sin agregado de sal en sus comidas. Cuando empezaron a comer fuera de casa... Cuando iban a los cumpleaños, ¿no? Por ejemplo. Pero digo, bueno, cuando es niño, de repente una torta, y además un niño a veces prefiere jugar que comer, y los míos, la verdad, daban trabajo para que comieran. Así que no eran de comer demasiado en los cumpleaños. Pero cuando comían fuera decían, agua, agua, esto está muy salado. Sí, porque el paladar se acostumbra. Y ese es el hecho tanto de la sal, de la que veníamos hablando, como lo que decía la audiencia respecto al azúcar. Uno tiene que acostumbrar el paladar. Si uno se desacostumbra a la sal, es maravilloso sentir el sabor de la comida. Que uno no conoce, conoce el sabor de la sal. En los tomates, a mí me parece... Las ensaladas, a mí me parece... Lo bravo es conseguir el sabor del tomate en el tomate. Bueno, sí. Sí, porque a veces es símil tomate. Exacto. Doctora, le agradecemos mucho su presencia. Acá hay alguien que dice, me cuesta muchísimo poder leer los ingredientes y debo obviar la sal y el azúcar. Son ilegibles, está corriendo ese plazo, pero será para recién el año que viene que tendremos con certeza el decreto cumplimiento a carta cabal. Mientras tanto, le agradecemos que lo comunique, porque también queremos que las autoridades se lleven el reclamo de ustedes. Alberto dice, lo mismo me sucede con la cerveza sin alcohol. En la mayoría de los restaurantes no hay. Me pasó tres veces en el mes de enero. En tres lugares donde figuraba en la carta, pedimos, o sea, como una propuesta, uno una reconocida panchería franquicia uruguayense de hace mucho tiempo, otro un restaurante en un parador en la costa y en otro lugar, no recuerdo ahora cuál es, así ya sé, en el Prado. En los tres lugares iba con una persona que dijo cerveza sin alcohol. Figuraba en la carta, pero no estaba... Y lo sabrosa, porque la cerveza tiene mucho sabor. Sí, sí, claro. La cerveza sin alcohol es muy rica también, tiene mucho sabor. Sin lugar a dudas. No sé si recuerdan, el año pasado tuvimos algunos problemitas con eso, porque había cervezas, la mayoría importaba hacia otras nacionales, que decían sin alcohol, pero sí contenían alcohol. Pero tenían alcohol, claro. 0,4. Que tuvimos algunos problemas y sacamos un decreto desde la Intendencia y el Ministerio luego apoyó esto. Porque tenían que comunicar correctamente. Una embarazada no puede consumir alcohol o no debe consumir alcohol y de repente engañada en que sí lo consumía. Entonces era importante que le supieran a los menores ni qué hablar. Sí puede consumir helado de San Bayón, que fue un dato interesante en este verano de suspicacias. Sí. Una persona embarazada. Sí, tal cual. Gracias, doctora, por haber venido. Gracias. Cerramos esta semana, Sotelo, con un fin de semana de campanillas. Crucemos los dedos, María, los pronósticos son excepcionales. Este fin de semana descruce todo. No, no, pero ojalá que no sepas. Siempre aparece una nube, una tormenta, algo no, un fin de semana fantasma. Volvemos el lunes, amigos, y habrá ola de calor. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por invitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!